Bueno, Claudia Ojer es autoridad aquí en la Escuela 2040, venimos a recorrer este establecimiento educativo, decíamos fuera de micrófono, que luce impecable como siempre, están comenzando el ciclo electivo 2024 y queríamos saber, bueno, si hay nuevas modalidades, si hay nuevos lineamientos ministeriales y qué cantidad de chicos ustedes sostienen aquí en la escuela o fuera de la escuela. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a toda la comunidad. Sí, este 2024 nos encuentra con una matrícula de aproximadamente 270 estudiantes. Como siempre destacamos nosotros, somos la única escuela de modalidad de educación especial en San Carlos Centro y en una zona importante de cobertura. Así que, trabajando obviamente para una de las políticas públicas de la modalidad, que son los procesos en inclusión, justamente los 270 estudiantes que acompañamos en su mayoría, prácticamente el 90%, son estudiantes que asisten a las escuelas del nivel inicial, primario, secundario, de San Carlos Centro y de varias localidades a la redonda. Es decir que no vienen los 270 chicos aquí. No, para nada. O sea, la mayoría de esos estudiantes, como te digo, casi el 90%, asisten a las escuelas del nivel. Y la modalidad que es, justamente, no somos nivel independiente, somos una modalidad que debe atravesar los tres niveles del sistema obligatorio. Trabajamos en los contextos de las escuelas comunes. En planta asisten aproximadamente unos 10 estudiantes de nivel primario y estudiantes del servicio de estimulación temprana. Bien. Algunos peques que, de a poquito, inician sus primeras experiencias de vinculación con el sistema educativo. Bueno, este 2024 nos encuentra, justamente, trabajando con estas políticas públicas de inclusión, que sigue siendo nuestro eje para acompañar todas las trayectorias. Esta nueva gestión de gobierno ha sumado el cargo de Subsecretaría de Educación Inclusiva, que antes no contábamos a nivel provincial con una referente de esta categoría. Es decir, este cargo ya denota un posicionamiento de seguir trabajando por la inclusión de todos los estudiantes, como objetivo central. Bien. ¿Cuáles son esos factores que analiza el docente en cualquiera de los establecimientos educativos para decirles a ustedes, Claudia, mire, tengo este alumno o esta alumna que necesita, tal vez, una interacción con usted? ¿Cuáles son esos tips que el docente de otras escuelas debe estar en alerta? Bueno, en primera instancia, los docentes de los tres niveles, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen a diariamente y siempre con cualquier estudiante? Es hacer una evaluación constante de sus procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje de cada uno de los chicos. Bueno, según el análisis que haga de los procesos de aprendizaje, en muchas ocasiones nos convocan en un trabajo interinstitucional, en equipo, que decimos. Realmente trabajamos muy bien en esta zona con una apertura total de todos los establecimientos educativos para poder trabajar en conjunto, colaborativamente. Y cuando se nos convoca, bueno, empezamos un caminito de observancia en común, de qué pasa con algunas trayectorias y sus procesos de aprendizaje, con encuentros con la familia, en muchas ocasiones con profesionales externos. Y bueno, después se decide siempre en equipo de qué manera la modalidad apoya y acompaña. Gracias.